Guatemala, un país pequeño pero hermoso, que tiene desde impresionantes playas hasta las ciudades mayas más geniales del mundo. Verán, el país se compone de 22 diferentes departamentos, pero según el Instituto Guatemalteco de Turismo, existen 7 diferentes regiones que se pueden conocer en el país, las cuales son Guatemala, moderna y colonial, que incluye a la ciudad capital y a la bella ciudad de Antigua Guatemala, la región oriente, místico y natural, la región de Izabal, un caribe verde, la cual ya tiene una propia serie que se encuentra ya disponible en este canal, la región de Petén, aventura en el mundo maya que cubre el departamento más grande del país, las regiones del altiplano y el pacífico y la región de las verapaces, paraíso natural. Pero entre todas estas regiones hay fácilmente una que muchos omitimos cuando pensamos en viajar por el país, y esta es la región del oriente, tan místico y natural que posee algunas joyas ocultas de las que no teníamos idea. Si no me conocen, pueden llamarme Morsa, y mi objetivo más grande es que ustedes que son viajeros, conozcan nuevos destinos para que empiecen a planear sus próximas travesías. Así que, en el transcurso de dos videos, nos adentraremos a esta bella región, conociendo bellas ciudades, recorriendo hermosas costumbres y explorando algunos de los lugares más bellos del oriente guatemalteco. Bienvenidos a Morsa Viajera. Hoy tengo a un... ¿Cómo estás? Hoy vamos a empezar un viaje bastante cool, compañía de unos grandes amigos. Por si no lo conocen, Kevin y Horus también hacen bastante contenido de viajes, así que en esta oportunidad se nos dio, al fin, después de tanto tiempo, la oportunidad de colaborar otra vez. Ya tenemos bastante tiempo de no estar juntos, este viaje nos lo vamos a disfrutar al máximo, y ustedes van a ser parte de esto, recorriendo una de las regiones que mucha gente no toma en cuenta para sus viajes en Guatemala. Bienvenidos a Oriente Místico y Natural. El oriente de Guatemala. Es ese rinconcito cálido del país que a veces olvidamos. Y no digo que sea cálido solo por el calor de la región, sino por las personas que viven aquí. Los departamentos que la conforman son Zacapa, Chiquimula, Jalapa, El Progreso y Jutiapa. En esta región se encuentra ubicada la Sierra de las Vinas, con un ecosistema impresionante declarado zona protegida. Y por supuesto, no podemos hablar del oriente sin mencionar que es la casa del área de peregrinaje católico más importante de la región. Esquipulas en Chiquimula. En donde se encuentra la Basílica del Cristo Negro. Pero de Esquipulas ya hemos hablado en otros videos, que claro, te dejamos aquí arriba. En esta ocasión nos dirigiremos específicamente a otro lugar, la cabecera del departamento de Chiquimula. Pero claro, no sin antes repasar algo muy importante en nuestros tiempos. El primer paso en su viaje, como siempre, es asegurarse de que su transporte tenga las medidas de seguridad necesarias para poder emprender su aventura. Lo que les he comentado antes. Aquí pueden ver en los buses exactamente las medidas de seguridad que tenemos. El uso obligatorio de la mascarilla, siempre tener su gel a la mano. Era hora de aventarnos a la carretera, donde nos esperaban unas 4 horas de viaje. Nuestro objetivo era Chiquimula, porque habíamos escuchado que en este lugar se cultiva una curiosa legumbre que es famosa en el país. La Manía, que en otros lugares de Latinoamérica es conocida como Cacahuate. En Guatemala hay muchas regiones que tienen diferentes cosas que ofrecer. Hoy nos encontramos en una región que es parte del oriente mismo, la región Chortí. Nos encontramos exactamente en Chororagua y nuestro objetivo aquí es explorar un poquito, porque aquí se cultiva la mayor cantidad de manía del país entero. Y no esta primera parada sería para explorar el proceso por el cual se procesa para consumirla de muchas formas. Literalmente. Si ustedes son fans de las manías, sin duda se van a sentir como que estuvieran en la fábrica de Willy Wonka, solo que más maníezca. Aquí podemos encontrar de todo tipo de manías. Literalmente, de todo tipo. Todos estos productos están hechos a base de manía. Y lo que vamos a conocer hoy es la fabricación de este producto, hecho específicamente en el área Chortí, en el área de Chiquimula. Así que, acompáñenme. Y hoy ya estamos aquí con doña Tania. Tania dice que ella llega siempre a tiempo, nunca tarde ni temprano. En el momento ideal. En el momento apropiado. ¿Cuántos tipos de productos se da? Yo calculo, según la ciencia, unos 200 diferentes tipos de manías. Después de mostrarnos la gran variedad que el lugar tiene, nos adentramos aún más en la fábrica. Este lugar es el paraíso de los cacahuates. Bancas y botes de basura en forma de manías nos daban la bienvenida. E incluso, hay algunos juegos para los más pequeños. No nos juzguen. Pero, más allá de eso, en su interior, las manos de las personas que trabajan aquí dan forma a cada uno de estos productos. Desde la cosecha del grano, hasta cocinarlo a fuego lento. Vamos a prender. Sí, está difícil. Solo con esto de aquí, ahí te acompaña para que pierda. Sí. Con potencia. Que va. Ahora la pregunta de la verdad. ¿Quién ganó? Ah, para mí los tres. ¡Ganó! Alguien no se vale. Digamos que la chapa. Nada, nada. Nada que digamos que es. Soy una campeona. ¡Campeona! Esto es mi reconocimiento. Quiero dedicar este premio a Kevin y a Horus, que son mi motivación y me impulsan a ser siempre la mejor. ¡Yeah! Va por ustedes. ¿No viste la ceremonia de premiación de Tania? No, ¿qué? ¿Qué le dieron? Lo dividí en dos para darle a mi amor la mitad de mi amor. No, no, no te la comas. Después de que Kevin se comiera el premio de Tania, era hora de empezar a movernos. Así que con la barriga llena de manías, nos subimos al siguiente transporte del día que nos llevaría a conocer un sitio en la naturaleza. Donde nos esperaban aún más sorpresas. Para esta siguiente aventura, ahora vamos en un 4x4. La idea es visitar unas pinturas rupestres muy clásicas del área. Y para esto, pues, vamos subidos acá. Vamos todos contentos. Tania va bien agarrada. Y entre las montañas de Chiquimula se encuentra un destino bastante interesante. La verdad es que la avenida en 4x4 estuvo bien cool. Pero ahora nos toca caminar para poder ver las pinturas rupestres que son bastante clásicas del área. Y que guardan muchos secretos. Vamos. La naturaleza guarda muchas sorpresas. Y nosotros empezábamos una caminata hacia uno de los más grandes secretos del área. Las pinturas rupestres de las que les hablo están pintadas en San Juan la Ermita en Chiquimula. Si quieren visitarlas deben preguntar por el Peñasco Los Migueles. Y realmente estábamos muy entusiasmados por conocerlas. En este canal somos fans de la historia que rodea los lugares que visitamos. Pero sin duda, al acercarnos cada vez más al Peñasco, no pudimos evitar asombrarnos de su enorme tamaño. Poco a poco nos vamos metiendo cada vez más en la montaña. Y empezamos a encontrar lugares bien bonitos como este de acá. En donde hay un nacimiento de agua. Literal, es agua bien limpia. Pero, todavía nos hace falta un poquito para llegar. Y si se preguntan cuál es la historia detrás de las pinturas rupestres de esta área. Les cuento un poquito. En 1996 se iniciaron las investigaciones serias de un lugar que desde hace muchas generaciones fascinaba a sus pobladores. Anteriormente a esto, estas pinturas estaban llenas de misticismo y leyendas. Hasta que la Universidad de San Carlos de Guatemala se dio a la tarea de empezar a estudiarlas. Lo que se descubrió con los años no tenía precedentes. Ya que, primero que nada, se comprobó su autenticidad. Y aunque su antigüedad no está clara, se cree que fueron hechas por comunidades shortís de épocas pasadas. Nosotros nos acercábamos cada vez más a la base del Peñón. Y empezábamos a vislumbrar las decenas de figuras que debido a la falta de cuidado, poco a poco han perdido su brillo. Para verlas, nuestro guía mojaba la piedra y poco a poco nos mostraba una a una las pinturas que quedaban a su alcance. Recomiendo muchísimo esta actividad porque no solo los asombrará su historia, sino que terminarán tratando de darle sentido a algunas de las imágenes que tienen enfrente. Mira, explica por favor el significado de los... Bueno, aquí podemos comprobar el meme que dice que el maya se equivocó y no era 12, sino 2021. Entonces aquí podemos ver un símbolo chino, a la par un humanito y al otro lado un coronavirus. ¡Tarán! ¡Echa coronavirus! Coincidencia, Horus. No lo creo. Después de traumarnos un poco con las predicciones de Tania, decidimos seguir el camino hacia un punto que estaba más arriba. Ah, más arriba. Un poco más arriba. Pero donde el oriente nos mostró su cara desde el cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de una caminata de más o menos 40 minutos, llegamos a la cumbre de este pequeño cerro, el cual está bien bonito. La caminata está tranquila, para nada complicada. Le voy a dar un C en la escala de Morsa Montañista. Y, por supuesto, ahora disfrutar un poquito de la vista, relajarnos un poquito y agarrar el aire respectivo para poder continuar esta travesía. La travesía continuó sin mucho esfuerzo, como si el tiempo reiniciara después de detenerse por un momento. Era la hora de bajar, para dirigirnos a un nuevo destino. Pero, antes de irnos, la naturaleza nos mostraría que aquí solo somos invitados. ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Mejor por este lado! ¡Mejor por este lado! Hay unas vacas salvajes que nos quieren atacar. ¡Pero viste eso! ¡No, no pasa nada! ¡Venimos el son de paz! ¡Qué bien apareció así de la nada! ¡Aquí me iba, pero yo contento no pasa nada! ¡No pasa nada, pero congelado! ¿Viste cómo se hizo ese? Cuando vean unas vacas, tenganles respeto, porque sí pueden causar pequeños problemas. El oriente nos había dado un día lleno de aventuras y Guatemala nos demostraba una vez más que nunca terminaremos de conocerla. Así que después de un almuerzo de campeones y de ver algunas cosas terroríficas en carretera, la tarde se pasó visitando pueblos increíbles, iglesias que parecían detenidas en el tiempo, algunas con increíbles adornos que conjugaban bien con la tenue luz del crepúsculo que empezaba a perseguirnos. Decidimos ver el atardecer en una fábrica de café, donde los granos, en conjunto con el sol empezando a dormir, quedarían grabados en nuestra memoria por el resto de nuestras vidas. La noche nos acechaba, pero siendo una morsa no podíamos pasar un día lejos del agua, y qué mejor si está calientita. Así que entrada ya la noche nos dedicamos a existir dentro de unas aguas termales, porque aún no teníamos idea de lo que nos esperaba el día siguiente. Pero eso es una historia que podrán ver en el siguiente video. Y aquí con la noche iniciando, el agüita calientita nos hace ojitos, y nosotros nos vamos a quedar acá, así que les agradezco mucho por ver este video. Si les gustó, por supuesto, déjenme un gran like, suscríbanse al canal, que es totalmente gratis y toda la semana estamos publicando contenido viajero para ustedes. También, si quieren apoyar al canal y aparecer en esta lista de por acá, simplemente vayan a patreon.com-almorzaviajera o den click aquí en el botón de unirse. Pero si aún quieren ver más contenido viajero, pueden dar click por acá. Y si aún no se han suscrito al canal, den click por acá. Nos vemos en un par de días con un nuevo video de viajes aquí en Morza Viajera. Y espero que próximamente tengan felices viajes.